en este vídeo me gustaría contarles una historia un cuento a decir verdad que escribió miguel ángel tenorio conocido por sus instantáneas de la ciudad miguel ángel tenorio es un gran dramaturgo y cuentacuentos mexicanos que cuenta con una extensa trayectoria y que evidentemente es una de las personas que más admiro y que me animaron a practicar la locución te pido que me ayudes a etiquetarlo para que llegue a él este tributo que hago con mucho respeto el cuento lleva por nombre año nuevo vida nueva y me gustaría que lo escucharas para darle fin a esta temporada que después de un mes de festejos y celebraciones culmina y en muchos casos cada uno de nosotros comienza el primero de enero con la firme intención de cumplir nuestras metas año nuevo vida nueva la luz del sol entra por la ventana del cuarto la cortina raída deja filtrar los rayos uno de esos rayos cae directo sobre la mejilla derecha de él el calor lo va despertando los ojos le pesan mueve su mano para rascarse la mejilla de la mejilla pasa la mano hacia los ojos los cubre mueve la cabeza hacia un lado y ahora sí empieza a abrir los ojos protegidos por su mano los ojos abiertos y de pronto el sobresalto no reconoce nada mira a su izquierda un cuerpo de mujer yace junto a él recuerda recuerda la noche de anoche la conoció en un café de chinos la noche de anoche era 31 de diciembre por lógica hoy es primero de enero se dice sigue recordando pasa la noche con ella siente frío están desnudos los dos y sólo cubiertos por una precaria colcha el rayo del sol calienta pero el resto del ambiente está frío él suspira abre bien los ojos se mueve para estirarse ella que estaba abrazada a él ahora se mueve se voltea hacia el otro lado y se cubre con la colcha él se estira más y se termina sentando en la cama qué estoy haciendo aquí se pregunta se levanta busca su ropa alrededor no la encuentra el cuarto es minuto ahí mismo está el baño un sillón y una parrilla eléctrica finalmente descubre su ropa sobre la hielera toda arrugada hecha bolas lentamente se la pone va hacia el lavabo y se echa agua en la cara se mira al espejo se descubre las ojeras los ojos tristes se mira fijamente desde que me separé de mi esposa nada más estoy viviendo para estas aventuras que no me están llevando a ningún lugar recuerda ella y él haciendo el amor no no el amor haciendo el sexo la noche de anoche recuerda más el primero así que rico el segundo si bien pero el tercero caray que irritación el cuarto ya no puedo el quinto estoy harto quiero dormir recuerda mucho más duerme y sueña en el sueño un mar tempestuoso sobre el mar una balsa sobre la balsa el viejo lobo de mar una esposa nueva más joven que él un bebé en los brazos de ella y la balsa con una bandera se pone el pantalón se pone los zapatos se pone la camisa se pone el saco raído ya te vas le pregunta a ella que lo ha estado observando vestirse sí porque pregunta ella porque ya es año nuevo y eso que pues porque año nuevo vida nueva dice él y cómo va a ser tu vida nueva quiero cumplir un sueño que acabo de soñar cuéntamelo no que tal que se seba pero mejor si lo cumplo te prometo que te lo vengo a contar él sonríe y saca de su cartera un billete que deja sobre el buró junto a la lámpara no me des dinero dice ella contigo lo hice por gusto por celebrar el año pero tú te dedicas a esto a ver si un plomero te regala el arreglo de tu baño lo recibes no pues recíbeme a mí lo que yo te puedo regalar no sé hacer otra cosa me caíste bien me hiciste pasar un fin de año distinto y además yo creo que no voy a servir para esto mejor quiero buscar otro trabajo y esto hacerlo por gusto para mí esta es la vida nueva que quiero para el año nuevo él guarda su billete le da un beso en la mejilla y le dice gracias por todo y feliz año feliz año le dice ella quien se incorpora para abrazarlo y darle un profundo beso en la boca que te vaya bien le dice que nos vaya bien dice él que luego sale por la puerta baja las escaleras desvencijadas y sale a la calle encontrarse con el aire frío y el sol quemante en una ciudad desierta que como pocas veces tiene un cielo muy azul y los volcanes están a la vista que nos vaya bien se repite él con insistencia mientras se aleja caminando perdiéndose entre los prados de la alameda que con su basura evidencian lo que fue la noche de anoche ella que lo miraba alejarse desde su ventana ahora se mete a la cama se cubre con la colcha y piensa que nos vaya bien y entonces se corta las venas se cubre con la almohada la cara se cubre el cuerpo con la colcha y cierra los ojos para dejar que el tiempo y la sangre hagan su labor mientras se repite en silencio que nos vaya bien que nos vaya bien que nos vaya bien soy sergio giles nos escuchamos la próxima amén